Hola que tal amigos de OZ Producciones, yo soy Andrés Achuri, artista bogotano de salsa, corista de artistas internacionales como Gilberto Santa Rosa, Tito Nieves, entre muchos otros, encantadísimo de saludarlos y contarles que pronto va a estar al aire una bonita entrevista que me ha conseguido amablemente mi amigo Otoniel Zapata, así que espero que no se la pierdan, que estén súper súper conectados y pues allí les estaré contando mucho más acerca de mi carrera, de quién soy, de qué he venido haciendo y pues de muchas sorpresas que vienen en lo que queda de este 2019, así que un abrazo fraterno, ahí los dejo, Andrés Achuri.